Me va a firmar acá. Hágame un dibujito, Nicolás García. ¡En directo no se está firmando Nicolás García Uriburo! ¡Qué nerviosas manos que manejan tanta pintura! Usted no sabe lo que está haciendo. Un dibujo medio asqueroso, me parece. No, no, no. Le voy a hacer algo. ¡Qué grande! ¿Tan grande es? Es grande. ¿Por qué no? ¿Qué es? ¿Una ballena? Es un delfín. ¡Un delfín, señoras y señores! Eso ha sido un tema característico en su carrera, ¿verdad? ¿Qué es característico en mi carrera? ¿Las ovejas? También. ¿Las ovejas con los cuernos? Sí, sí. Los animales. Los animales. Le voy a poner una dedicatoria. Usted ponga para el público. ¡Qué fácil! ¡Qué dibujas que lo parió y a mí con lo que me cuesta, carajo! A ver. ¡Para el público! ¡Carita de persona le hizo el delfín! Dice carita de persona. Dice que los delfín tienen la mentalidad de una persona, ¿verdad? Sí, piensa. Deben tener más que una persona, porque cada persona tiene la mentalidad de una hormiga. Ni un delfín. Entonces me firma acá. Para el público en general, porque esto después se rifa a fin de año. Hacemos una rifa a beneficio nuestro. Para el público. Ahora la firma. ¿Ve? Tiene letra como de escuela primaria. Sí. No cursé mucho. ¿Qué estudios tiene Nicolás García Uriburu? ¿Pasó de la primaria? Sí, arquitecto. Arquitecto, la mierda, arquitecto y pinta. ¿Por qué no se le iba a hacer casa, Nicolás? Porque nadie edifica nada. Nadie edifica nada. Está bien. ¿Se plantará rollo y es así, joder? Está bien. Se acabó. Le voy a pedir un pequeño sacrificio ahora. ¿Tiene joyas? No, ninguna, ¿no? No, no. Entonces, por transparencia, me va a poner las manos acá arriba. Yo le voy a poner esto. Sale con agua. Es verde, lo hicimos de acuerdo a usted. Ah, qué bueno. Uy, estas manos, Nicolás. Qué lindo. ¿Creen las videncias, Nicolás? Sí, adoro las videncias. Cuénteme qué le han dicho últimamente. Que me va a ir muy bien. Que va a ir todo muy bien. Que me va a ir todo muy bien. Ahí está. La línea de la pintura la tiene desarrollada, ¿eh? ¿Cómo hacemos? Pone primero una y después la otra, así, mire. ¡En directo las manos verdes de Nicolás García Uriburu! ¡Eso, ídolo! ¡Ídolo! Se me limpia con esto. Señoras y señores, hemos tenido uno de los máximos exponentes de la plástica argentina. Nicolás García Uriburu. Ahora sí se para, nos vamos a dar un abrazo en cámara. ¡Me va a pintar de verde algún día! ¡Ídolo! ¡Eso cuento!